Me he sentido mal todos estos meses Pero sé que el día vendrá Porque la luz me brillará Quiero solo esa mirada Que me asegure que no pase nada Que todo ha estado bien Que fue un sueño y desperté Pero en el interior siempre gritaban Todas penas que quería ser curadas Yo quiero amarme también Algún día lo lograré Lo lograré, lo lograré Tal vez está Lo lograré, lo lograré Tal vez está Ya no tengo miedo, lo que tengo es ganas Lo bonito del futuro No ver barreras ni esos muros Aunque pierdas sé que siempre algo ganas No lo veía por inseguro Toda mi vida era oscura Ahora tengo esa mirada Que me asegura que no pasa nada Que todo no ha estado bien Que fue un sueño y desperté ya en mí El interior no existe nada Todas esas penas ya fueron curadas Yo aprendí a amarme también Orgulloso lo lograré Lo lograré, lo lograré, lo lograré Tal vez está Lo lograré, lo lograré Lo lograré, lo lograré Pero yo me voy a dar No me pienso, no hay que saber Como comer, sí, como tener Pero pónenla Ya, ya, ya Pónenla No hay que ver Lo lograré